La entrega de estos pases libres de transporte en líneas comunales para los policías locales se enmarca en un programa mucho más amplio y general de fortalecimiento institucional que se relaciona entre lo que vendrán a ser los policías locales de Loma de Zamora y el Estado Municipal. Hemos podido en todo este año trabajar desde la colonia de vacaciones exclusiva para sus hijos, desde bonos de compras para útiles escolares, gabinetes psicológicos. Y en esta nueva etapa, cerrando el año, más de 125 pases para el transporte local con el día de la fecha entregamos 70, entendemos y vamos trabajando en las principales necesidades que van teniendo. Esta era una de ellas y por suerte acá lo estamos cumpliendo. El Ejecutivo envió un proyecto de ordenanza al Consejo Liberante para que todos los integrantes del cuerpo de policía local pudieran viajar gratis en las líneas de transporte municipales, que son las líneas 500. Fue una ordenanza que se aprobó por unanimidad en el Consejo Liberante y hoy se les está haciendo entrega de sus carnet para que puedan viajar gratis en estas líneas. ¡Gracias! ¡Gracias!